Claro Segunda partida con los amiguitos que no se lleven ¿Qué es eso? 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 ¡Ya! Álvaro te tapé ¡Uuu! No la le dieron Oh sí, ¿quién dijo que no? Ya tengo 11 años Tiene 11 años ¡Dale! ¡Dale! ¿Pero qué es eso? Es el chimichurri ¡Chimichurri! ¡Chimichurri! ¡Au! ¡Ay! ¡El chimichurri! ¡Nos vemos! ¡Ana la le dieron asesoría! ¡Jau! ¡Dale! ¡Ana la le dieron asesoría! ¡No! ¡Ah! ¡Jau! ¡No! ¡Ana la le dieron asesoría! ¡Oh! Espero que el vuelo revivido llegue en un minuto. Acá lo que tiene de bueno es que lo puede bootear bien. Ahora vuelvo con los compañeros, obvio. No lo vamos a dejar tirado a los compas. Obvio que no, guacho. Estoy bien con los compas. Así que... Pero lootear es de vital importancia. Esto por si agarro... Yo si agarro el purificador... Me encanta purificar al enemigo. El terminal del chip está casi listo. Mira rápido, se lo voy a poner... A ver... México está... Lleita la mascarina. TaaAAA El fruto se puso. Ahora está bien ¿Qué pasa? ¡Vamos a ver! ¿Qué pasa? ¡Vamos a ver! ¡No se vea! ¡No, no, 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 no! ¡Airdrop! ¡Está bien! ¡No te atras! ¡Airdrop! 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 Engajar los enemigos. Enemies down Enemies down ¿Qué hace ese ruido con el mic? Mamá, ese ruido, compadre A ver quién es Yo lo estoy haciendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lantra cohetes! ¡Lantra cohetes! ¡Necesito que traigan unas cohetes! ¡Lantra cohetes! ¡Estoy apocado! ¡Lantra cohetes! ¡Lantra cohetes! ¡Lantra cohetes! ¡ Negro Slido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Ajúdame! 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 que garrón, bludo oh cara, aportador ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Airdrop incoming! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!